Cruz vestirá la elástica de la selección española en la modalidad de arco olímpico. Será en el Mundial de Polonia, cadete, el próximo mes de agosto. Su nombre se une al de Elías Cuesta, del que hace solo unos días les contábamos que ya tiene plaza para los Juegos Olímpicos de 2012. Actual campeón de España de categoría cadete, el arquero jienense Carlos Cruz sigue la estela de Andrés Gómez o Elías Cuesta, del que tan solo hace unos días les contábamos que ya ha asegurado su participación en los Juegos Olímpicos de 2012. A sus 16 años en la selección española ha pensado en él como el único representante de tiro olímpico en el Mundial de Polonia los próximos 22 al 28 de agosto. Satisfacción en el joven deportista de la capital, para quien el tiro con arco se ha convertido en toda una pasión, desde hace tan solo muy poco tiempo. Empecé hace 3 años o así por un amigo, hace 3 o 4 años, no quizás más, pero serio, pero serio, serio hace poco, yo que sé. Y ya pues empecé con un amigo y ya pues a partir de ahí ya he empezado ya más serio, ya las competiciones nacionales y eso, y ya pues me he enganchado. A las puertas de acompañarle se ha quedado su hermano gemelo Antonio, otro enamorado del arco y las flechas. En contra de lo que se pueda pensar, en la preparación de un buen arquero está presente buena dosis de entrenamiento físico. A ello hay que unir la táctica y una gran fuerza mental. A Polonia acudirán unos 150 arqueros de todo el mundo, quienes tendrán que celebrar eliminatorios previas con tiros de 36 flechas, a distancias sucesivas de 70, 60, 50 y 30 metros. Después, para los que pasen, enfrentamientos por parejas en las que no solamente cuentan tus disparos. También hay que estar pendiente de los aciertos del contrario. Psicológicamente tienes que estar bien, creo yo, porque si no te puedes, pues con un deporte también de un poco, pues tienes que estar un poco bien, preparado físicamente, o sea, psicológicamente, antes de un campeonato, para saber más o menos lo que va a hacer y eso. Este joven adolescente, integrante del Arco Sur Jaén, dedica buena parte de sus vacaciones de verano a preparar su primera gran cita como deportista internacional.